¿Entonces? Nada. Yuri Ivanovich, ya le avisamos a todos, le dijimos a seguridad y nada. No tienes nada en la cabeza, Tolia. ¿Cómo es que perdieron al presidente? Técnicamente nos despidió. Técnicamente. Pero efectivamente tienes que arriesgar la cabeza por la seguridad de nuestro jefe de estado. El presidente no puede salir de su casa, tomar un taxi e irse quién sabe a dónde. Y dime qué pasaría si Obama llega hoy. Y nadie tiene idea de dónde está el presidente o cómo se siente. Te debo enseñar, Tolia. Lo siento. Sí. Bueno. Claro. Bueno, hazme feliz. Hemos consultado a las fuentes extraoficiales y a las personas esotéricas. Asko Ivanovich ve que el presidente está vivo, pero en una habitación pequeña con compañía de extraños. Me hiciste el día. Parece que el presidente fue secuestrado, Tolia. Además, nunca voy a renunciar a mis principios. La nación necesita cambiar. Y si quieren asesinarme, entonces háganlo. Pero sepan que con gusto moriría por nuestro país. ¡Suscríbete al canal! 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 Abran la ventana, chicos. Y eso fue lo que pasó en la historia. Podríamos describir a Stolipin como un gran reformador o quizá como un ordinario burócrata de Estado. ¿Y cuál es su opinión, Vasily Petrovich? Yo creo que Stolipin enfrentaba mucha presión. Trabajar con el sistema se volvió demasiado difícil. Además, no podía despedir a todos los que quería. Tampoco quería comprometer sus ideales. Y no supo cómo hacerlo. Chicos, ahora de tarea les voy a dejar que lean del capítulo 51 al 55. ¿Por qué se quedaron callados? ¿A poco yo solo oí la campana? Vasily Petrovich, cuéntenos qué se siente ser un presidente genial. Lo que sí fue genial, Glotov, fue que en el ensayo y examen que hiciste, te referiste a la Horda de Oro como la invasión nazi al país de Mongolia. Eso sí fue genial. Pero hablando de la presidencia, parece que ustedes me apuntaron para toda una aventura. ¿Sí? Vasily Petrovich, ¿podríamos hablar un minuto? Ya se pueden ir todos. ¿Y ahora qué sucede? Vasily Petrovich, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Dando clase? Legalmente puedo tener otro trabajo. Me refiero a que cómo fue que te perdiste. ¿Dónde? ¿Qué? En el país. El presidente Golo Borodko marcó sus primeras acciones con determinación, ya que ante el Parlamento les recordó a los servidores públicos que sirven a las personas y enfatizó la necesidad de llevar vidas más modestas para gastar el dinero del Estado en cosas más sensibles. Los funcionarios públicos rechazaron varios beneficios, redujeron su personal además de su presupuesto y moverán el Parlamento, Gabinete y la Administración Presidencial a una nueva ubicación. Daría a tocar esta hora en el lugar de los hechos. Es muy difícil creer que hoy es una mañana de lunes en el centro de Kiev. La capital de Ucrania no había visto tanta calma en un largo tiempo. Esta ocasión especial fue un regalo de los servidores públicos que de manera unánime dejaron sus oficinas ayer. Parece que el presidente Golo Borodko no solo conoce de historia, la está creando y es gracias a sus iniciativas que esta gran reubicación de personas y funcionarios se ha vuelto una realidad. ¿Cuál fue su reacción cuando supo de la decisión de reubicarlos? Yo voté a favor. Claro que lo apoyo. El hacer que sea menos concurrido el centro de Kiev debió pasar desde hace mucho tiempo. Mientras la vida en las afueras de Kiev hierve, los funcionarios entran en las nuevas oficinas que de hecho se propuso que se consagraran. Esperemos que sea útil para los políticos y que pronto veamos los primeros frutos de la unificación de estas tres divisiones del poder. Gracias. Vasily Petrovich, quería salir del país sin tu primer ministro. Ya me iba a volver loco. Perdón, no creí que mi ausencia causara un gran revuelo. Ya sabes lo que pasa. La próxima vez que quieras desaparecer, por favor, mándame un mensaje. Quería, pero mi celular no tenía crédito. De acuerdo. Aborten la misión. ¿En serio? Sí. Debiste llamar a los aviones. Gracias por recordarme. Regresen a los aviones que esperabas que hiciéramos. Entraste tan emocionado, despidiendo, reduciendo, pusiste un sistema de castigos y luego de eso desapareciste. ¡Me preocupé! ¡Qué sorpresa! ¿Ves, Vasily Petrovich? Tu discurso conmovió a todos. El ambiente ya mejora. Los oligarcas tienen muchas pérdidas. Los diputados y ministros vienen en bicicleta. Y yo también. ¿Sí? Sí. Como cuando era joven y la mía es la azul. La verdad, estoy muy sorprendido con esto. Prepárate para algo que será más sorprendente. ¿Sí? Me interesa. ¿Y el presupuesto? Buenos días. Buenos días, señor. Buen día. Gracias. Gracias, Vasily Petrovich. Aquí tienes. Podría decirse que con tu llegada le diste un nuevo aire a la antigua democracia ucraniana. Todos están trabajando entusiasmados y están felices con el cambio. Por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Vasily Petrovich. Buenos días. El correo está en su escritorio. Muchas gracias, Vela. Por aquí, Vasily Petrovich. Bueno, ¿qué te parece? Se ve muy lindo. Nos esforzamos. Aunque sigue pareciendo un poco lujoso, ¿no, Yuri? Aglomerado. Eso no es lujoso. ¿Aglomerado? Me gusta. ¿Y los libros? Yo traje los libros de mi casa. Perfecto. Este es un regalo de mi parte. ¿Este es de oro? Vasily Petrovich. Dirígues el estado. Recibirás a personas importantes. De acuerdo. Dime, ¿y tú dónde estarás, Yuri? Arriba de ti. Mi oficina está arriba, en el segundo nivel. Todo el gabinete estará arriba. Entiendo. ¿Y el parlamento dónde? Mejor lo llevaré a una mini excursión. Claro que sí. ¿Sabes, Vasily Petrovich? Mudarnos a este edificio fue una gran idea. ¿Barniz? ¿Barniz? Sí. Bueno. También es barniz. Las agencias están a un paso de distancia. Nuestro antiguo parque. Me gusta. Sí, el techo francés. Es usado. ¿Y ves esta alfombra? La trajo vela de su casa también. ¿En serio la trajo? Es broma. Por un momento me asustaste, en serio. ¿Cómo iba a tener una alfombra tan larga? Ya sé, por acá. Gracias. Aquí es Vasily Petrovich. Buenos días. Donde los representantes de la gente servirán, pero creo que trabajar es una mejor palabra. Se ve bien, pero ¿cómo meterán a 450 personas aquí? ¿No te lo contaron? Fueron reducidos. Solo hay 70 diputados. ¿En serio? Sí. Qué bueno. No, no es un poco radical. No lo creo. Ya lo habían estado considerando. Es verdad. Hubo varios diputados que faltaron demasiado y solamente los vieron una vez para el banquete de recepción. Sí. Estoy muy de acuerdo con eso. Nadie necesita a esos servidores. No. Vasily, no te sientes ahí. Ese lugar está maldito. Está bien. Es mejor prevenir. Buen día. Buen día. Solo queda un problema. ¿Cómo es que los diputados que quedan van a votar? Qué buena pregunta. Ten cuidado, Vasily Petrovich. Claro. ¿Seguro que estás bien? Bueno, lo que te decía. ¿Cómo es que los diputados van a votar? No podemos instalar el sistema electrónico. Aquí no hay espacio para que lo pongamos. ¿Y si votan con la mano? Sí. Así no habrá fraudes por los votos abstenidos porque todos van a votar por sí mismos. Sí, sí, ya veo. ¿Y si un diputado no viene a sesión? Ellos pueden enviar su mano. Claro. ¿Qué? Estoy bromeando, Vasily. Qué bromista eres. ¿Quieres café? Claro. ¿Hay una cafetería? Sí. Donde antes había una cafetería. Vamos. Oye, y ahora que todo va tan bien, ¿por qué no resolvemos la deuda? ¿A qué te refieres? Lo siento. Eso estuvo cerca. Te voy a despedir. Sí, estaba hablando de las deudas. ¿Cómo? Las deudas. Ah, las deudas. ¿Y la cafetería? La cafetería debería estar por allá. Las deudas. Ah, ya estamos contemplando esos problemas. ¿Qué están contemplando? Es simple. Mira, reducimos bastante el personal. Es cierto. Y ahorramos unos 50 millones, ¿cierto? Correcto. Y le debemos a los empleados del sector público, ¿no? Claro. Entonces es simple. Le pagaremos esos millones al sector público, ¿cierto? No pasará. No tenemos el dinero. ¿Qué dices? Ya no está. Lo repartimos. Entre todas las agencias ya subimos los sueldos porque todos nuestros diputados y ministros ya no tienen asesores. Entonces van a tener que trabajar más. Judy, por favor. Ellos no van a trabajar más. Van a hacer lo que se espera de ellos. Repartir el dinero. ¿Dónde está la cafetería? Allá. Vasily Petrovich. Recuerda el costo de mudarnos, los teléfonos, establecer líneas de comunicación, caminos para esas bicicletas y esas cosas. Y las bicicletas, dos cafés. ¿Por qué cafés? ¿No querías café? Sí. ¿Un pastel? No. Lo primero es ahorrar. La nueva reforma fue muy bien recibida en el país, pero me pregunto si todos los diputados cumplen las leyes del nuevo presidente. Por ejemplo, el viceorador Golovkov cambió su elegante vehículo por uno más económico. Como ven, las reformas del nuevo presidente solo son populismo. Solo es un engaño para que todas las personas tengan la ilusión de una reforma. Yo estoy sorprendido. Yo estoy sorprendido en los principios y ninguna cosa ha cambiado hasta ahora. El discurso del presidente frente al parlamento no sirvió para ganar la confianza de la gente. Nuestro sentir está con los doctores, los profesores y los otros empleados públicos que no han recibido su paga en meses. Si hablo de los demás problemas de Ucrania, me faltaría tiempo para enumerarlos todos. Parece que al presidente le interesan más sus oficinas que los cambios, el desempleo y la corrupción. Vasily Petrovich, eso es un montaje barato solamente. Tómatelo con calma. Esa vampira ha sacado sangre a todos los presidentes. Como dicen, los perros ladran y la caravana se mueve. Se sigue moviendo, Yuri. Pero no en la dirección correcta. Necesitamos hacer cambios de verdad. Yo también creo que esos políticos impotentes no deberían seguir trabajando dentro del gobierno. ¿Por dónde empezamos, Petrovich? Empezaremos por ti. No entiendo. ¿Por mí? Sí, perdóname. Ahora veo por qué. El cuerpo me ha dolido todo el día. Un presentimiento. En serio, lo lamento. Esto no es nada personal. Me refiero a que tus compañeros y tú han estado dirigiendo este país durante más de un cuarto de siglo. Y nada ha cambiado aún. La verdad es que lo que hicieron, reformas, cero. Y de lo de la deuda externa, es más grande de lo que había pensado. Han estado viviendo en una realidad paralela. Como dice el dicho, la gente ladra mientras las camionetas se siguen moviendo o algo parecido. Mira quiénes están a nuestro alrededor. ¿Quiénes comen aquí? Secretarias. ¿Y dónde están los diputados? Tal vez ellos no tienen tiempo para comer porque están trabajando mucho. Por favor, no mientas, Yuri. ¿Por qué los estás defendiendo? No es una entrevista. Necesitamos un líder diferente. Mentalmente diferente para liderar a todos. De acuerdo. Pero te preguntaré esto. ¿En dónde exactamente vas a encontrarlos? ¿O vas a clonarte a ti mismo? Porque yo mismo, igual que cualquier agencia seria, vamos a abrir un concurso con un buen criterio. Dime, ¿por qué te rías? Esto es muy gracioso. Entonces, digamos que lo haces, pero cambiar a todos al mismo tiempo no es correcto. ¿No sería mejor una mezcla de juventud y experiencia? Ya lo pensé. Pero para mí eso es como si comieras leche con verduras. Y eso es horrible. Vasily Petrovich, al ser nuevo en la cocina política, aún no sabes apreciar que no puedes quitar a las albóndigas, las papas fritas y a las empanadas del menú de la cocina. A la vez, no al mismo tiempo. ¿Por qué? Se ofenderán. ¿Quiénes? Las albóndigas. Seguro van a hacer una huelga pagada. Las empanadas empezarán a bloquear los caminos, y no te he dicho de las papas. Y después empezarás a oler que lentamente se acerca una destitución. ¿Estás amenazándome? Dime, Yuri, ¿crees que los diputados voten en contra de depurarlos? Vasily Petrovich, no es que lo crea. Te digo como líder de la mayoría, te aseguro que lo harán. Pero no me malentiendas, quieres que esos cambios sean de inmediato, pero debes moderar tu apetito. De otra forma te terminarás atragantando. Bueno, Yuri, dime, ¿qué sugieres? ¿Por qué no haces esto para asegurarnos de que los lobos estén llenos y los portafolios intactos? Dejas el gabinete justo como está, y eliges a los ministros como quieras. ¿Y yo con qué terminaría? ¿Con un ministro de exterior y uno de la defensa? Más el director de la banca, el fiscal general y el procurador. Y esas nominaciones que tú elijas van a ser votadas unánimemente, te lo juro, por mi puesto. Disfruta el café. Gracias. Vasily Petrovich, tengo el decreto para el concurso con las especificaciones. Muy bien. Veamos. Pasarán copias a todos los departamentos. Sí, y también... Psicólogos, poligrafólogos y otros expertos fueron invitados. Y una cosa más. Los medios ya lo saben. Estará en todos los canales esta noche y en redes sociales. ¿Tú crees que... Seguro habrá muchos candidatos y podremos empezar a elegirlos la próxima semana. Y para ahorrar algo de dinero, creo que podemos hacerlo en las oficinas. Bien. Bella Rudolfo... Ahí tiene el café. ¿Otra cosa? No. Gracias. Gracias por todo. Y gracias por la camisa. Aquí está. No tengo idea de que hubiera hecho sin ti. No es nada. Recuerdo una vez que a un presidente lo manchó una paloma. Pasó dos minutos antes de una reunión con Clinton. Desde entonces estoy preparada. Te lo agradezco. Gracias. Gracias. Bien, 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 bien. También dale sus vitaminas a Dima, por favor. Las azules antes de comer. De acuerdo, cariño. No te preocupes. Ya lo sé. Bueno, entonces ya. Me tengo que ir. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vasily Petrovich? Muy bien. ¿Lo viste? El mismísimo presidente me dio un beso. Debo contarlo en Twitter. Hijo, cariño, cuéntame. ¿Cómo te fue hoy? Me fue muy bien. Dame esto. Dima, tu papá está en casa. ¡Hola, papá! ¡Campeón! Hola, pequeño. ¿Cómo te fue? Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro. Todas son mías. Sí, todas tuyas. Oye, tenemos que ir a lavarnos las manos antes de cenar. Cariño, ¿no te gustaría quedarte a cenar con nosotros? De hecho, iré a cenar a otra parte. Tengo una cita. Qué mal. ¡Petia! ¡Petia! ¡Chicas! ¡Vasily llegó! ¡Vengan a cenar! ¿Una cita? Bueno, con permiso. Ya me tengo que ir. Bien. Hasta luego. Ah, tu chaqueta. Ay, sí, cierto. La olvidé. ¡Qué detallista! Sí. Bueno, Vasily Petrovich, ¿y por qué no te quedas con nosotros durante un mes? Hay un par de cosas que deben ser arregladas. Por ejemplo, el intercomunicador del patio. Lo haría si quisieras. Ah, arreglar lo que dijiste. Ay, Vasily, cálmate. Tenerte un mes es demasiado por un intercomunicador. Bueno. Bueno, ya me voy. Ay, no habrá otro beso. O si no, la nación no me lo perdonará. Adiós. Hasta luego. Ah, sí. Por cierto, señor presidente, si es posible, no le enseñes a tu hijo los documentales de Mesopotamia. No puede dormir bien. ¿De acuerdo? Por supuesto. Bueno, recogeré a Dime el lunes. Adiós. Adiós. Oye, ¿cómo que lo recogerás el lunes? Espera, ¿por qué regresarás hasta el lunes? Señor presidente, preguntarle ese tipo de cosas a una dama me parece algo indiscreto. No todas las cosas las debe ver el presidente. Voy a ir a una cabaña en el bosque. Un abogado, joven y simpático, con su apartamento. Es muy bonito ese perro. Oye, no es... Ay, perdón. Es el perro de mi amiga y él es el abogado. ¿No es guapo? Me gustaba más el perro. Escucha, Goloborotko, ¿acaso te importa a quién llame a papá tu hijo? ¿Qué dijiste? Relájate, es una broma. Dime, deséame suerte. Adiós. Suerte. Adiós. Dima, la cena ya está lista. Iré por mi transformer. Que sea rápido. ¿Te sientes bien, hijo? Estoy bien, mamá. Entremos, cariño. Te esperamos. Te hemos estado esperando y la cena ya está lista en la mesa. ¿Siguen aquí? ¿Qué cosa? Yo pensé que ya se habrían ido. ¿A dónde? A muchos lugares, a Mesigori. Tal vez al palacio de Libadia o incluso a Sinegora. ¿De qué hablas? Un palacio del presidente abandonado. Un desperdicio de dinero, ¿no, papá? Oye, Vasily, ¿por qué no lo olvidamos allá? Claro. Ya nos dimos cuenta de que era un error. Nos equivocamos y somos los culpables. Ya nos dimos cuenta. ¿Quieres una, papá? Sí, una. Con gusto. Es que solo queríamos vivir una vida decente, entiéndelo. Y así fue. Sí, sabemos que fue demasiado y ya nos retractamos. Tranquila, así está bien. Entonces, ¿se podría decir que estamos bien? De acuerdo, ya discúlpame. Sugiero que dejemos este incidente atrás. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y si brindamos? No. ¡Bindé por todo! No traigas el vodka. Yo compré cerveza. ¿Cerveza? Y pescado. ¿Qué sucede? ¿Qué celebramos? ¿Celebramos el fútbol por llegar a los cuartos de final? ¡Cielos casi lo olvido! ¿Dónde está el control? ¿Qué es eso? ¡Veces sin intereses! ¿Hijo, fue una opción de financiamiento normal? Y yo también participo en el trato. Y aunque yo me fui sin tener una tablet, pero por fin tenemos una televisión decente. Sí. Bueno, les ayudaré con una parte. Oye, cariño, ¿y las cervezas? ¡Ya, aquí vamos! Ven acá. Veamos. ¿Ya viste mi Transformer? Genial. ¿También acreditó? ¡Claro! Mira el partido. Escúchame, en este momento te exijo que cambies a este bueno para nada. No le sabe pegar a la pelota. Eres el entrenador. Tú lo sabes. Solo hazlo, hazlo. Ve el juego en vez de estar hablando por teléfono. ¿Y qué importa si fui yo quien te llamé? ¿Quieres echarme la culpa ahora? ¡Cálmate, Mikhail Semenovich! No habrá una victoria para tus chicos hoy. Eso es cierto. Porque tú le pagaste al árbitro. Y tú no le pagaste al árbitro igual. Sí, lo hice. Pero solo le ayuda a tu equipo. Claro, es porque yo le pagué un poco más que tú. Caballeros, tendremos a un invitado con nosotros. ¡Más solo con la pelota! Vemos que hace un pase hacia atrás de nuestro... Caballeros, buenas noches. ¿Buenas? ¿Qué tienen de buenas, Yuri? Ya cuéntanos lo que está pasando. Parece que tu equipo está jugando horriblemente. ¡Qué divertido! ¡Qué valiente eres! ¡Ya estás en las grandes ligas! Mikhail Semenovich, ya cálmate. Yuri Ivanovich, a pesar de todo, es nuestro socio. Y hay que tratarlo con respeto. No hay problema. Pero tenemos que preguntarle al respetable Yuri Ivanovich. ¿Por qué demonios Goloborodko está eligiendo sus propios ministros? Misha, no hay por qué gritar. Solo reaccioné a la situación. Goloborodko quería despedir a todo su gabinete, así que salió barato a final de cuentas. ¡Lo llamaste barato, Yuri! ¡Esas oficinas son clave en el gobierno! Dejen que ese chico piense que en realidad está cambiando algo. Deben dejarlo jugar a la democracia, reformas. Pero yo espero que... Claro. Al final tendremos todo lo que necesitamos. Es por eso que estoy aquí. Misha, deja que todos se preocupen por lo suyo. Y... Compren a mejores delanteros. Solo es un consejo. Ya es el minuto 40 y no ha habido un gol. ¿Tú lo hiciste? ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Aula, 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 a un ladrón, a nuestro pueblo. ¡Aula, aula, 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 aule. ¡ brand, are nuestro propio destino! ¡Ven Pierre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.